José Manuel Salmerón será este año el encargado de llevar la carreta de San Isidro Labrador... ...en sustitución de Narciso, será por tanto la primera vez que participa en la romería de los palacios... ...al frente de la carreta de San Isidro. Oye José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y no sé, ¿qué sientes al ser la primera vez, ser tu primera vez llevar la carreta de San Isidro? Hombre, la primera vez me noto un poco raro, porque nunca he participado en un evento a nivel del pueblo... ...yo llevo el rocío y llevo varias romerías por ahí, pero el patrón de aquí de los palacios nunca lo he llevado... ...este año Narciso me ha dado la oportunidad y voy a considerarme carretero de San Isidro. Porque tú sí vives la romería. Sí, nosotros vivimos la romería, yo llevo una galera mía propia con mi familia... ...y luego llevo varias juntas trabajando para la hermandad, vamos, para la hermandad no... ...para la gente que me alquila las juntas. ¿Cuántos ganados dispone? Yo tengo dos más, tengo cuatro juntas, pero luego tengo siempre recría y tengo quince cabezas. ¿Y cómo ves nuestra romería, Salmerón? Pues esto ha cogido un nivel grande, empezamos con tres o cuatro galeras a los primeros años... ...y ya por lo visto me he enterado que este año van treinta o treinta y dos. Efectivamente. Así que esperemos que esto siga así para arriba, a ver el tiempo que dura. Muchas veces nos encontramos con muchos episodios de personas imprudentes, ¿no? Pues la verdad es que si las hay, yo que tengo tiempo en esto he visto muchas cosas... ...y muchas veces no es solo de los animales, es de la gente que, por lógico, es que son animales... ...y además son toros, que es que son mantros, pero que también los animales tienen reacciones... ...no pueden llegar y quererle tocar, que es lo típico del abuelo con el nieto... ...y ahí han de estar las imprudencias, que por lógico es que son vacas y toros... ...que no son borreguitos, que son animales y con fuerza. ¿Cómo te estás preparando, oye, para esta romería? No sé, me encuentro un poco raro, porque la verdad es que no he ido nunca... ...y no sé, tengo amiguita de incertidumbre, pero bueno, yo creo que se ha tratado bien. Yo soy un poco tranquilo y me tomo las cosas con mucha tranquilidad. Normalmente siempre cuando se va uno santo y cosas de esas, lleva uno siempre los animales más curtidos... ...no te va a meter con un animal nuevo, a lo mejor igual eso los haría, es un rocío, hace lo que es a camino, es campo... ...pero aquí normalmente tienes que llevar lo que más confianza te dé. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco el enganche, ¿vale? Y bueno, y así ya vamos entonando un poquito esa recta final ya que nos queda ya para la romería. Salmerón, pues que lo disfrutes al frente de la carreta de San Isidro, que tengas un buen camino. Ya, pues que Dios lo quiera, sí.